Una de las características de nuestro gobierno es el que no se usa la fuerza, lo coercitivo, mucho menos la fuerza bruta, no se reprime, no hay toques de queda, no hay prohibiciones, es más que nada convencer, persuadir. Y ese es el ejemplo que está dando México en el mundo. El pueblo de México y lo que se sabe de México en el extranjero es de que estamos domando la pandemia y lo estamos haciendo fundamentalmente por la participación consciente de nuestro pueblo.